¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Hoy que cumples años, mis regalos son Mi cariño y mi amor Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!